Hola que tal amigos de Terra, soy Daniela Diego, welcome to F2O, el show que les trae the best and the worst dresses of the night of the Oscars. No se vayan que esto comienza ahora mismo. Cuando hablamos de la alfombra roja, we simply think about beautiful makeup, beautiful gowns and a lot of bling bling. Pues ayer no fue la excepción de la regla y nuestra ganadora para mejor vestido fue Sandra Bullock. Esta mujer que fue la ganadora como mejor actriz gracias a su película The Blind Side, she looked stunning. She was wearing a Marchessa golden gown con un toque muy original de flores en diagonal alrededor del vestido de la parte superior, encima de una casa transparente, un maquillaje bastante natural, realmente elegante, con un último toque de unos diamantes en las orejas que le hacían lucir espectacular. Another one of my favorite actresses was Meryl Streep. Ella usó un unique Chris March white gown con mangas largas y pegadas al brazo, con un escote super sexy, pero que le hacía lucir muy jovial y al mismo tiempo elegante, sin peder nada el estilo y con una falda que también caía con una levia abierta por delante. Y para cerrar con broche de oro, my last favorite dress was Miley Cyrus, esta jovencita de 17 años, quien fue la vez pasada para aquellos que nos acompañaron la peor vestida en los Oscars. Esta vez, she just got the right message. Ella usó un vestido strapless, color dorado, pálido, but the best thing about this dress is that it matches her age. Pero yo que sé de moda, mejor vamos con nuestra experta Gina Gamboa, a ver qué piensas. Gina. Sí, definitivamente, Daniela. Yo creo que Sandra Bullock lució espectacular. Ella llegó vestida como si fuera a llevarse una estatuilla del Oscar con un diseño de Marchesa que le hacía ver una figura divina, estilo vintage. También vimos unos bordados florales en su traje que yo creo que fueron protagonistas de la noche. Otra de mis favoritas fue Cainte Whistler. Ella llegó un vestido de Yves Saint Laurent que recordaba un poco el viejo glamour de Hollywood, sobre todo con las ondas en el pelo, definitivamente bellísima. Yo creo que también tenemos que hablar de Meryl Streets, como tú mencionas. Esa mujer lució espectacular con un diseño que iba totalmente apropiado para su edad. Fue un diseño de Chris March, uno de los chicos de Project Runway, que acompañó perfecto con unos aretes de diamantes y una carterita de diamantes que fue el wow de la noche. Yo creo que para cerrar podemos hablar también de Miley Cyrus. Es una chica que se caracteriza por de pronto lucir un poco mayor para su edad, pero yo creo que esta vez acertó en el vestido desde el corset en champán y los pequeños detallitos brillantes en la falda la hicieron ver maravillosa. Gracias Gina y estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad lo único que no me pareció de esta encantadora Miley Cyrus es que parece no haberle sacado tanto provecho al vestido. Ella se ve como un hinchbag y cada vez que una cámara se veía alrededor de ella, se veía mal. Eso no parece bien para mí. Pues así como hubo unos vestidos que were just simply right for this actresses and beautiful, beautiful gowns, makeup and jewelry, también hubieron aquellos que no brillaron tanto. Unas actrices que a pesar de ser guapas no tomaron mucho provecho y un muy mal consejo. Para empezar con mi Little Black List, tenemos raramente a la bellísima Charlize Theron. Ella usó un vestido con una cola para empezar a un bulada de color lila que rodeaba el vestido y covered in a very strange way in front of the side with two flowers. I heard someone call her a chestnutter. And you know what? I agree. Otra de las que no fueron de mis favoritas, pero favorita de New York City fue star Jessica Parker. Ella simplemente no supo tomar un buen consejo en la mañana y se puso un vestido que a mi gusto no me pareció. Pero ¿saben qué? Vamos con los detalles con nuestra experta de moda Gina Gamboa. Gina, adelante. Si hablamos de peor vestidas de Nela, definitivamente la sorpresa fue Sarah Jessica Parker, que para muchos es un icono de moda. Yo creo que en esta vez no va a ser toda a pesar de llevar un vestido de Chanel. Los fashionistas y seguidores de sexa, en decir, estamos un poco decepcionados. Otros vestidos que yo creo que causaron controversia en la forma roja, no por ser un mal vestido, sino porque de pronto salieron un poco del estándar de lo que es la moda en la ceremonia. Yo creo que fue el traje de Charlize Theron, que fue un traje de Dior, diseñado por John Galeano, que tenía unos apliques como florales en el frente, un tanto romántico y futurista. Otro de los vestidos que causó controversia fue el de la protagonista de Avatar, Soho. Yo pienso que había como demasiadas cosas en el vestido. Y finalmente Jennifer López, que ya sabemos que a ella le encanta hacer su entrada a triunfar sobre la alfombra roja. Esta vez llegó un vestido de Armani, que fue un poco, digamos, que es cultural y bastante dramático para la noche. Yo creo que eso podría resumir, en todo caso, las peor vestidas, Daniela. Estoy de acuerdo contigo, Gina. J-Lo made had not make it right yesterday night, pero la verdad, todo depende de gustos. This dress was very unique, very glittering, y para muchos fue el más bello de toda la noche. Y ahora cuéntanos, Gina, ¿qué tiene Terra para nuestros usuarios sobre esta cobertura de estos espectaculares Óscars? Sí, definitivamente los usuarios que quieran revivir la noche de los Óscars lo pueden hacer aquí en Terra.com. No solo lo mejor del red carpet, los accesorios y el maquillaje, sino todo lo del show. ¿Quién llegó con quién? ¿Quién fue la misteriosa mujer que llegó con George Clooney a la alfombra roja? Los ganadores, los directores, las películas, lo mejor del show. No te lo pierdas en Terra.com. Before we leave, we can't miss our expert critic on the movies. María Salas, nuestra experta crítica en cine, aquí en Terra. María, ¿qué piensas de la película ganadora de toda la noche? Efectivamente, Daniela, ganó la que tenía que ganar. Aquí en Movies with María dijimos que The Hurt Locker, en Tierra Hostil, se iba a llevar a casa la codiciada estatuilla dorada y lo logró. Dirigida por Catherine Bigelow y mejor directora en Hollywood, esta película tenía que ganar. La cinematografía es soberbia, el elenco espectacular y Jeremy Renner se ha convertido en uno de los mejores actores de hoy en día. Definitivamente la mejor película del año es The Hurt Locker. Back to you at the studios, Daniela. Bueno, gracias María y gracias a ustedes también por seguir viendo este segmento. Hasta la próxima. This was F2O y yo soy Daniela Diego.